En Osorno se realizó el seminario denominado Gestión de Calidad del Aire para la Ciudad de Osorno, cuyo objetivo principal es informar y concientizar a la población acerca de las medidas a implementar por cada institución para disminuir la contaminación atmosférica que presenta actualmente esta ciudad. Así lo señaló el Seremi de Medio Ambiente de la Región de los Lagos, Edgar Wilhelm, quien de paso indicó que se enfrentará la alta contaminación que presenta la ciudad de Osorno, tomando modelos que se han instaurado en otras ciudades, como por ejemplo Temuco, todo ello apoyado con medidas como el recambio de calefactores e incentivar el uso de la leña seca y donde lo más importante, indicó la autoridad, es la colaboración entre distintas instancias públicas. En este punto, Edgar Wilhelm indicó que el municipio de Osorno tiene herramientas que se pueden aplicar y que junto a las medidas de entes gubernamentales pueden ser claves en lograr bajar los altos índices de contaminación. Uno de los puntos que se espera se concreta en el corto tiempo es el nombramiento de Osorno como zona saturada, lo que es resorte, señaló el Seremi de la Ministra del Medio Ambiente. Gracias. 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 Por el momento se está a la espera de que la ciudad de Osorno sea nombrada zona saturada y con ello poder coordinar de mucho mejor manera el plan de descontaminación. Gracias. 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 Gracias.